Campeonato regional de Oro de primera categoría, individual, y como añadido a la inauguración de esta obra artística que están todos ustedes presenciando y que han tenido ya durante unos días la oportunidad de ver, porque los artistas, por el que se ha llevado su tiempo, como es lo que se ha hecho. Es un acto muy novedoso, porque yo he hecho bastantes presentaciones y no sé si he estado alguna vez aquí en la calle, en la ciudad, en Torravega, lo hemos hecho en otros escenarios también abiertos, como en el centro de fotografía, pero bueno, aquí en la calle y junto a la bolera de la peña bolística de la bolística de Torravega, la peña de Cana de las Peñas de Cantabria, que ya ha cumplido largamente los científicos. Gracias, señor presidente. Podríamos pensar que, bueno, que tenemos una modalidad muy viva con muchísimos practicantes y sobre todo lo que es más importante, con 800 niños en las escuelas municipales apoyadas por la Federación y por los distintos ayuntamientos, a la espera de que algún día salgan grandes figuras o al menos salgan figuras. Hoy en día, la División de Honor, prácticamente las tres partes o largas, largas de los jugadores que componen los 14 equipos de la División de Honor, han surgido de esas escuelas, del trabajo de esos monitores que semanalmente vienen reuniéndose. Y aquí, con experiencia, tenemos el ejemplo de la Escuela de Bolero de Torravega, que ha dado grandes puntos, que está dirigida por el que también preside la Peña Bolística, por Mosquea, y que anteriormente en sus inicios lo hizo el campeonísimo Tieta Rodríguez. Agradecemos, por tanto, la presencia del Teniente de Alcalde, Pedro García Carmona y el Concejal de Deportes, que no me sé el nombre, el presidente de la Federación Cántara de Oro, es decir, Fernando Diestro, nos acompaña los presidentes de las dos peñas que han decidido ir de la mano, que es el símbolo de la Peña Bolística, las dos manos apretadas, y en este caso han repetido las dos peñas de Torravega, que la Peña la llama, José María Terría como presidente, y Luis Ángel Mosquera como presidente de la Bolística. Nos acompaña también Muñiz y nos acompañan también los artistas. A los vuelos llevamos 74 campeonatos, yo creo que, hombre, todo se ha ido cambiando algo, pero es que es distinto porque dos personas han hecho un trabajo que se necesitaba. Pero, bueno, de esa segunda parte hablamos luego y nos centramos en el campeonato. Voy a ir dando la palabra a las autoridades que van a intervenir. También luego le daremos la oportunidad a los artistas de que nos expliquen cómo ha sido el trabajo y quién se va a encargar, de todos esos detalles técnicos que a todos nos interesan. Y vamos a dar primero la palabra a la Molprao, que se suele decir, al alcalde de Funciones, Pedro García Carmona, que también de Bolo sabe bastante, y que va a dar la bienvenida a este 74º, 74 ediciones de ese campeonato que ganó en su momento el zurdo de Bielba en Santander. Competitivo de este campeonato, el año que viene 75, habrá que hacer alguna cosilla. En su momento se hizo un libro desde el zurdo de Bielba a Tete Rodríguez hasta el año 90, pues a partir del año que viene habrá que hacer uno desde el Tete Rodríguez, que es explicaros que los nombres, turdo bien o a Tete Rodríguez, y se lo hacemos para el año que viene, que todavía la incógnita está en la calle. Vamos a este campeonato. Tiene la palabra el presidente de la alcaldía. Sí, muy buenos días a todos. Presidente de la Federación Cántabra, concejales, compañeros, presidentes de las peñas, autoridades, Javier, vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria, señoras y señores, muchísimas gracias. Para el Ayuntamiento de Torralavega, desde luego es una satisfacción acoger siete años después este campeonato regional de primera categoría, y además hacerlo en la calle, hacerlo a la vista de todas las personas. Yo creo que esos bolos que a veces se juegan en boleras, como en este caso, que salgan a la calle, que los bolos es parte de nuestra cultura, parte de nuestro deporte tradicional por excelencia y, por lo tanto, es una parte de nuestro ser y de nuestro sentir como cántabros. Y Torralavega es cuna de este deporte y prueba de ello es que concita este interés y que concita esta pasión dentro de Torralavega y su comarca. También quiero disculpar la ausencia de la alcaldesa, que ha tenido que asistir a una importante reunión en Santander junto con alcaldes de la comarca y eso le ha impedido estar aquí con nosotros. Por lo tanto, bienvenido, que siga el acto y yo creo que dos actos importantes en los que el Ayuntamiento tiene participación, como es este campeonato regional y como es este mural, que yo creo que, aunque nos ha costado tomar esa decisión, pero desde luego estamos absolutamente satisfechos de este resultado y, por lo tanto, que lo vayamos disfrutando todos y, bueno, pues que paz que sean unas jornadas de bolos con el nivel que esperamos todos. Muchas gracias. Van a participar, como siempre, en todos los campeonatos, 16 jugadores y yo creo que después de haber tirado el año pasado un montón de concursos y hacer las clasificaciones pertinentes, porque se dedican de un año para otro, como todos ustedes saben, yo creo que es justo que lo nombremos porque llegar hasta ese momento, últimamente las posibilidades recordarán, sobre todo los veteranos que nos acompañan, que te las jugabas en una mañana de un sábado o un domingo, tirabas dos o tres concursos y si ese día te dolía la cabeza o el brazo, pues ya sabes, a esperar el año que viene. Ahora es el mejor de 20 concursos, los mejores de 20 concursos en un circuito y, lógicamente, al final están los mejores y estar entre los mejores supone cada año que se están subiendo las medias de bolos. Cada vez es más difícil estar en cualquier de los campeonatos, en este caso el campeonato regional que es el que nos ocupa. Por lo tanto, vamos con los 16 jugadores y con sus peñas, que son el factor más importante. Los bolos sin las peñas no serían nada. Jorge González de Río Tuerto, Ramón Pelayo de J. Cuesta, José Ramón Pedrosa de Río Tuerto, Fernando Cejo de Manuel Mora, Francisco Javier Puente Férez de la Montana, no, Guerra de la Montana del Mar, Gabriela Figa de Puerta Roper, Carlos García de Hermano Borgolla, Oscar González de Puerta Roper, Rubén Aya de Puerta Roper, David Cianca, Ruiz Barroso, Pablo Fernández de Velo, José María Laví de La Bolística, Emilio Antonio Rodríguez de Hermano Borgolla, Noel Gómez, Casi San Pedro, Rubén Rodríguez, Hermano Borgolla y Jesús Salmón, Hermano Borgolla. Los que estáis al loro diario de los bolos, que supongo que de la actualidad de hoy, que supongo que son todos ustedes, habrán observado que al clasificarse de año para otro tenemos este año un problema. De los 16 jugadores hay 3 que no van a poder intervenir por distintas causas y las causas 7 son las lesiones, que van a ser Javier Puente, Emilio Antonio, que no ha jugado en toda temporada, y Carlos García, que tampoco actúa en nivel individual, por problemas también de distinto tipo de lesiones. Por lo tanto, aunque está puesto que a las 3 va a comenzar el viernes, el próximo viernes, este viernes ya el campeonato en las dos boleras, en la Carmelo Sierra y en la Serena Ocrito, es posible que tengamos que reajustar el ciudadano, es seguro que empezaremos a las 3 y media, con lo cual nos da un poquitín más tiempo a tomar el blanco y luego el café y venir a los bolos, aunque sea un poco apretado. Pero cuando son 16 jugadores es imposible si se empieza a ver. Recuerdo que por tanto, viernes y sábado, la gran cita bolística de Cantabria está en Tornadega, en la Serena Ocrito y en la Carmelo Sierra. Luego les doy otros datos de este campeonato y ahora damos la palabra al presidente de la Federación, Fernando López. Gracias, Pedro, concejales y demás aficionados en general. La verdad es que es una satisfacción para cualquiera presidir un acto como este en torno a algo que tiene un sentido enorme para toda Cantabria y para todos nosotros. Son los bolos, es presentar el campeonato regional de primera categoría, que es como decir que presentamos el campeonato del mundo de nuestra modalidad. Nadie podrá decir que no, ahí están los mejores jugadores, los que durante todo un año han luchado para obtener esa plaza y es, como todos sabéis, algo complicado. Cerca de 100 jugadores luchando para 16 puestos, por lo tanto un reconocimiento enorme a los que están, a los que se han clasificado, porque creo que ya es un triunfo lo que han conseguido. A partir de ahí, pues a la bolera a jugar en las dos boleras en escenarios como el malecón o esta que tenemos aquí a nuestra espalda y decir que están en Torre de la Vega es la tierra de los bolos por excelencia, la cuna de los bolos y, bueno, pues esperemos que esa categoría y ese nivel de jugadores sirva para deleitarnos en un nuevo campeonato, el 74. Esperemos a celebrar el 75 como se merece, igual que hicimos con el 50, como ha comentado José Ángel. Y, por lo tanto, el agradecimiento general a las dos peñas organizadoras en las cuales la Federación deposita toda su confianza porque, bueno, el bien hacer lo tienen demostrado año tras año y creo que es también para ellos una satisfacción el poder organizar este campeonato conjuntamente con la Corporación Municipal o con el Ayuntamiento de Torravega. En cuanto al marco que nos depara ahora la nueva cara de la bolera, Carmelo Sierra, pues queremos simplemente decir que esto da una confianza de continuidad en el tiempo y que tendremos bolera para largo, bolera que queremos todos que sea un símbolo como lo ha sido siempre pero ahora ya con ese, no sé, ese escaparate que puede ser para todos aquellos que no conocen los bolos como conocemos la mayoría de los que estamos aquí. Por lo tanto, encantado de estar aquí, encantado de que Torravega sea sede de este nuevo campeonato y esperemos que, bueno, esté a la altura de lo que todos esperamos en cuanto a lo deportivo se merece. Muchas gracias. El récord de este campeonato está en 718 bolos en cinco concursos que le tiene Oscar conseguido en Noja en 2008. Decíamos antes que eran tres los jugadores que no iban a poder competir por jugar la lesión. Unos datos más con los números sería que hay cuatro jugadores veteranos que han participado en muchísimas ediciones y si digo veteranos es por eso, porque han participado entre veces, porque ninguno de ellos todavía, aunque está casi, cumple los 40 y todavía quiere decir que le queda cuerda para jugar a los bolos a esta gente. Son Salmón que ha participado 21 veces, por lo tanto las cosas en 22. Claro, el programa de 17, 18, pues lógicamente las cuentas no fallan. Lo mismo le ocurre a su vecino Rubén Aya, que tiene 21, 15, Rubén Rodríguez y Oscar 14. Y cuatro también son los jugadores que de alguna forma van a tener un estímulo especial, porque de una forma o de otra son Torravega. Bien porque juegan en una peña local, en el caso de Noel Gómez en la casa San Pedro de Torres, o en el caso de Loro Laviz en la bolística de Torravega, la organizadora del torneo, o bien porque son de Torravega, como son Ramón Pelayo, que puede encerrarse en la segunda cuesta, o Pablo Fernández, el reciente pichaje de la peña Puerta Roper, que juega en velo. Más números, pues les puedo decir que teníamos también cuatro campeones en juego, los demás, pues tendrán que esperar esta oportunidad. Es un año en que estamos viendo que hay renovación. En fútbol, pues ganó el que no ganaba casi nunca. En Bolo, hacía 27 años que Peña Carcillo no ganaba la liga, es decir, la ganaban los grandes. En su momento, Roper y Construcciones Roquella, y desaparecida esta, pues hermanos Borbolla. Quién sabe si estamos a las puertas de un nuevo campeón. Esa es la dimensión, supongo, que de los nuevos, que son dos, que debutan en este caso, que son David Cianca y el joven Pablo Fernández, de Torravega, y todos ustedes conocen a Cristín Fernández, de Casa de Períodos, y también será, me imagino, y ese es el mayor peligro que tienen los nuevos, es enfrentarse a esos cuatro tenores que llamamos Rubén Aya, Rubén Rodríguez, Óscar y Salmón, que son los que acaparan a mayor número de triunfos. Y eso se gana en la bolera, y esperemos que el viernes y el sábado, unos u otros, al final, uno sea campeón regional 2014. Yo no sé si van a hablar los dos presidentes organizadores, o si van a hablar su conferencia, o yo creo que le damos la palabra a los dos.